¡Ah! ¿Pero qué quieren que haga? Es que dicen que cobro bien caro, eso no es cierto. Yo soy bien humilde, carnal, la neta. Saludos, medio metro. Saludotes. Dale a Copa, ya te tengo las cariñosas. ¿Hora qué? Vámonos, vámonos para dónde. Vámonos a cotorrear. No me crean, yo tengo mi mujer. Yo para qué quiero cariñosa. Saludos, mil ocho de Guamatlán, Tlaxcala, Mauricio. Saludotes, saludotes para toda la, allá para Guamantla, Cascalita la Bella. Saludotes a toda la banda. Le mandamos para aprovechar un saludo para gente nueva, hasta Claxcala la Bella, que si me está viendo, a Alejandro. Saludotes a toda la banda de Claxcala la Bella. Saludos a la dama de San Felipe de Jesús. Saludos, saludos. Veintitrés de octubre, sonido famoso, San Rafael. Saludos, nos vemos allí en el, vámonos, vámonos con famoso, veintitrés, vámonos. Ahí está toda la banda con mi ambera, sonidera, que la baila y que la goza y que la pista la destroza con el bocho. Ahí se la sabe en Cardales. Préximo veintiocho, a ver qué nos invita el día veintiocho, día de San Jujita, nos vamos a bailar. ¿De dónde? Nos vamos a ir con Lalito, la voz, a ver si nos quiere invitar, con sonido pirata, nos vamos a la colonia, allá para, para, ¿cómo me dieron? Vámonos para allá. ¿A dónde? Para allá. A ver dónde. Acá. Malpaca, Aida. Aquí. Toda la banda, ya se la saben. Saludos desde, desde. ¿Para dónde saludos a toda la banda? En buena onda, sin encabronarse, vamos para Silago, Guanajuato. Esos que están conectados en Silago, Guanajuato. Les mando un gran saludo a todos los cobrados. ¿Cuántos años tienes, Rocho? Yo tengo, ay, güey, ya estoy viejo, carnal, la neta, yo tengo cuarenta, cuarenta y uno, cumplido, como ven, toda la banda, pero estamos todos, estamos firmes por bailar. Luis Genaro, hola, ya van bien ambientados en el camión, ¿con cuáles consideres tú? Vamos, vamos bien ambientados con Mitocaya, Alejandra Guzmán. Hoy. Ay, güey, ahora que me muera, que me encuera. Hacer el amor con otro, ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Vamos con ellos, gracias a ellos, conocí Silago, Guanajuato. Vamos para allá, con sonido a Leymar. Vamos para allá, vamos para Silago, Guanajuato. Vamos a ver cómo nos reciben. ¿Dónde vienes, Carlos Daniel? Vamos, ahorita apenas vamos saliendo de aquí, de León, vamos aquí, apenas vamos saliendo del centro. Ustedes me dicen dónde los veo, en la central, voy a llegar a la central de Silago, Guanajuato. ¿Cómo ves? Dice, ya háblale a Julián para que te déjale y no te costices. Ah, no, no, yo no me estoy costizando, carnal, al chile yo no me estoy costizando. No, a mí me descansaron una persona, que no quiero decir su nombre, pero se le agradece a Sonido Pirata, yo no estoy hablando mal de él, igual. El día que quiero un evento, ya se lo dije, nomás que me dé lo malo que es, no le estoy cobrando ni, no le estoy cobrando ni quince mil, ni cinco mil baros. Yo nomás le cobro dos mil quinientos, tres mil baros que me dé por evento, no hay pedo. Que me dé mil quinientos por evento y jalamos con él, ¿cómo ven? La banda de Izúcar, de Matamorris. Saludotes hasta Izúcar, de Matamoros, saludotes hasta Puebla, hasta Pueblita. También le mando un saludo hasta Clisco, Puebla, si nos están viendo, toda la banda de aquel lado, también le mando un saludo. Que nos han recibido muy bien todas las personas, público, se les agradece, carnal. Ahí andamos. Bocho Piratero, te mando foto del evento para saber si sí o no. ¿Por qué Richard TV no acudió a la boda del pirata? La mera verdad, esos comentarios, no, no sé, ni, la mera verdad, yo ahí no, ahí no, no, yo no sé decirles, carnal, la neta, solamente, pues él, solamente ellos saben. Yo sí, yo sí, oye, porque pues la mera verdad, pues él me mandó un audio y la neta, pues sí, se le agradece al morro, la neta, pues yo por el público también. ¿Cómo a las 3.40 llegas a Silao? Por ahí veo, por ahí, ando llegando para que vayan a recogerme a Silao, no. Ese Uriel o Miguel, si me está viendo, para que vayan a recogerme, no, ahí a la central, a la central de Silao, Guanajuato, ya voy para allá. Esos si me están viendo, vamos a la calle Giral, vamos a la calle Giral. Ahí vamos a estar en Silao, Guanajuato, ahorita un rato más. Ahí se va a hacer la... Ahí se va a hacer la... Ahí se va, vamos a ir a ver cómo está el sonido a Leymar. Vamos a darle una limpieza, a fijar las cocinas. Vamos a hacer limpieza, a ver qué show. ¿Me puedes mandar un saludo? ¿A quién? Un saludo de Eje Chocón. Saludos, saludos para mi Eje Chocón, de parte del Bocho, en buena onda, sin encabronarse, saludotes. A Sopeña la Bella. Hasta Sopeñita la Bella, y voy para allá, carnal, voy para Sopeña la Bella, a la calle Giral. Se me ve mucho. Esos que me quedaron de dar una gorra, a ver si está conectado uno de Sopeña, por ahí me den una gorra. Ya voy para allá, ya voy para allá, para ver si me van a dar mi gorrita que me quedaron de dar, así como un año. Voy a Sopeña la Bella. Voy a Sopeñita la Bella, va el famoso Bocho. Y la bella dama, dice Mirata, Bocho. Vamos para allá. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? En buena onda, sin encabronarse, culeritos y culeritas. Todos traemos esos lemas. Ya mero cumplimos, ya mero cumplimos. Bocho, calé a mi casa el 24 de octubre, va a haber mole por la feria. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Mándenme en su ubicación, el 24 de octubre, mándenme en la ubicación, a ver si no tengo evento, pero sí, gracias. Gracias por invitarnos, y sí, nos vamos, ¿por qué no? ¿Dónde? Mándenme en la ubicación. En San Rafael, Iztapaluca. Vámonos, 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 San Rafael, Iztapaluca. Eso es mi Bocho, por acá los esperamos, Noé, Rubén, Pérez, Hernández. Vámonos para allá. Cántate esas canciones. Ya voy cantando. Voy a cantar una de la India María. ¿Me puedes mandar saludos para el bar de Tejabán de Iztlahuaca? Saludos, saludos para toda la Barber, del Tejabán, de Iztlahuaca. Saludotes hasta Iztlahuaca para la Barber. Ahí está, saludotes, mi compa. Ahí está, tu saludo, de parte del Bocho, desde acá, desde León, Guanajuato, te saluda el Bocho. Buena onda, sin encabronarse, saludotes. Ahí está el Bocho, piratero. ¿Cómo hacemos pirateros de Castoia? Hacemos pirateros. Agüevo.com, ni modo de, ahí, ¿qué lo tengo? Lo traigo en la piel, lo traigo tatuado. A ver, vamos a ver tus tatuajes. Vamos a ver los tatuajes, miren. No, primero este. Ahí está el de España y para acá. Ahí está la marihuana, ahí está, ah, Bocho. Y el perrón, mírenlo. El mero perrón, aquí está. ¿Y luego el de la mano? ¿Le luego el de la mano? No, él es acá. En buena onda, sin encabronarse. Ahí está. Ahí está toda la banda, cubiambera, sonidera. ¿Ya lo vieron? ¿Dónde andan? Vamos para Sila, Guanajuato. Voy de rumbo a Sila, me invitaron. Vamos a Sila, Guanajuato, ¿dónde de cuándo? ¿Quién quería ir? Hoy está muy para Sila, Guanajuato. A su peñita, a la bella. Vamos a la calle Giral. Esos sonideros que están comunicando. Dile, si me están viendo Sila, voy para Sila. Esos de Sila si quieren eventos, también me pueden contratar. Cristóbal Juárez, me caí de mi moto. ¿Hora qué? Cristóbal Color. Ya, 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 ya te frenaste. Ya te chingaste. Ya, ya te chingaste. En vez de prestarle letras, le prestarse el de adelante. No manches. Póngase a gustar, a gustar con la moto, carna. ¿Dónde anda? ¿Anda malo? ¿Qué le pasó? Te voy a traer a mis tocadas, bocho. Ya sabe que sí. Nomás dígame, márqueme, trae mi número. Apúntelo. Apúntelo bien. Apúntelo bien. Es 477-180-58-48. Ahí estamos, ya se la saben. Ese es mi número telefónico. Para que me inviten a las tocadas. ¡Ay! ¡Qué feo se siente! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Estamos teniendo el sitio! ¡No manches! ¡Ya, amor! ¡Sí, mamá! ¡Ahí estamos, saludos! ¡Chingada madre! ¡Saludos a toda la banda! ¡Ya se la sabe! ¿Por qué no es de grosero? ¿Por qué no es de grosero? ¿Por qué no es de grosero? ¿Te voy a traer? No, ok. ¿Ahora quién me va a traer? Ya saca el audio de... ¡Aguanta, Miguel! ¡Aguanta, Miguel! ¿Quién es, Miguel? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Aguanta, les contesto, Miguel! ¡Saludos a toda la banda! ¡Eh, Miguel! ¡Desde la mañana, Miguel! ¡Saludos, saludos a toda la banda! ¡Eh, Miguel! ¡Ya párale, Miguel! ¡Ya párale, Miguel! ¡La madrugada también, Miguel! ¡Puro pinche tercer! ¡Puro pinche, papapay! ¡Puro pinche tercer! Dice, saludos hasta la... ¡México, aquí estoy! ¡Saludos, saludos hasta qué? ¡México! ¡Hasta México! ¡Vamos por allá, nos vemos! ¡Nos vemos este 30! ¡30 nos vemos en... ¡Nos vamos a Pachuca, Hidalgo! ¡Ah, nos vamos a Hidalgo! ¡Qué pasó! ¡Nos vamos a Pachuca, Hidalgo! Dice, saludos para Doña Tecla. ¡Hora qué! ¡Hora qué! ¡Vamos a mandar un saludo a Doña Tecla! ¡Saludos para el Time! ¡Angelitos huevos desde Tlapán! ¡Saludos, saludos a todos los angelitos Tey! ¡Hasta Tlap! ¡Hasta Tlap! ¡Hasta Tlap! ¡Dios te bendiga! ¡Y gracias por el saludo, mi bebé Leche! ¡Saludos, saludos! ¡Igualmente! ¡Igualmente! ¡Que les vaya bien! ¡Bendiciones para su familia, carnal! ¡Ya se la saben! ¡Saludos desde Puebla! ¡Saludos, saludos hasta Puebla! ¡Hasta Tlapán! ¡Hasta Tlapán! ¡Hasta Tlapán! ¡Saludos desde Puebla! ¡Hasta Puebla! ¡Saludos a Alma Marcela! ¡Saludos, saludos para Alma Marcela! ¡Saludote! ¡Saludote ya se la saben! ¡En buena onda sin encabronarse! ¡Saludos! ¡Ahí está! ¡Es parte del famoso Gocho! de sonido pirata sigo siendo pirata muchos dicen que soy bien que le mordí la mano y no se que para pura mentira yo todos los sigo nombrando saludos para Pancho Piedados hasta la ciudad de Silao Guanajuato a toda la Piedados también le mando un saludo a todos los de la Piedados saludos para sonido Jason de Medina la Bella puro para adelante saludos saludos hasta Medina la Bella ahí está saludos hasta Medina la Bellita ya se la sabe el sonido de Jetson si me está viendo gran saludo carnal también hay que echarle ganas son para adelante carnal ya se la sabe sonideros de aquí de León Guanajuato donde me estén viendo me pueden contratar andamos libres andamos libres ahora tenemos unas fechas pendientes pero yo les digo que fechas tengo que no están que no están ocupadas ya se la saben esos que me están viendo sonideros de aquí de León de Silao de Irapuato de Querétaro o pueden contratar o pueden contratar ya se la saben si me están viendo en buena onda sin encabronarse ahí está el famoso Bocho ahí estamos vamos a echarle ganas estamos para adelante vamos a seguir aventando la recua el paso del chavito el paso de la chaquecita ya se la saben los mismos pasos ¿qué paso vas a sacar Bocho? vamos a andamos sacando el paso del el paso del chavito vamos a ver si lo sacamos apuro a tentar apuro a tentar apuro a tentar como ves Castro de Querétaro ahí estamos saludos para Bartolomé saludos para Bartolomé saludos para Bartolomé buena onda sin encabronarse ya se la saben Costecho Costecho ahí está vamos a mandarle vamos a mandarle a Bartolomé Costecho de parte del Mocho buena onda sin encabronarse ahí está tu saludos compa saludos todos los que me están viendo compartan la transmisión en vivo ahí estamos en vivo vamos a Silao Silao en Guanajuato ahí le mando un saludo a todos los medios metros que me están viendo medio metro ahí para la famosa Nicole también le mando un saludo también a la Cholondrina al Chaputín al Crico a toda la banda que me está viendo en Puebla le mando un gran saludo y un gran abrazo de parte de Cholondrina a Crico a Crico a Pocho ahí estamos saludotes y la manita de puerco narra están haciendo huelga vamos a ver vamos a ver están haciendo huelga ya los autobús ya nos quieren pagar como ven dice la neta rompían con madres cuando estaban todos juntos con medio metro la pequeña Nicolcho Londrina y el Bocho saludosa no pero toda la banda la neta se miraba bien perro chiquipazo perro pero la cagaron ya la cagaste ya la cagué mucho siempre la cagaste mucho ya saben que el responsable siempre voy a ser yo que me hablan al oído pues mucha gente pero eso no es cierto hay que reconocer banda hay que reconocer dice mandale un saludo a mi sobrino el tama de San Felipe de Jesús saludotes para mi tama hasta San Felipe Colombia se la sabe la gran pregunta del millón una pregunta con la verdad si extrañas al pirata no si como no así lo extrañamos fuimos con una familia para que lo voy a negar la neta así como él me extraña también lo extraño para que lo voy a negar pero mire si no se puede ahorita después vamos a andar con él unos eventos primeramente Dios solamente que me vaya a morir pero no primeramente Dios pues es que pueden trabajar juntos podemos trabajar si los si los que los contratan pues te contratan o sea si el que quiera contratarme puede contratarme igual yo puedo ir con él o sea eso no hay ni una no porque no ande con él ahorita igual me pueden contratar los contratistas que me están viendo si tienen eventos con pirata igual me pueden contratar y me puedo ir o sea puedo bailar en su escenario no hay pedo eso para mí no hay problema nomás que me paguen mi evento y ya está yo no más les pido eso que extraña a su papá Juliano ahí tamo saludotes bebe leche bebe leche mocho bebe leche ah pocho ahí tamo saludotes toda la bandota con mi apera sonidera que la baila y que la pista con el mocho una destrosa ya se la saben pinches culeritos culerita esos tóxicos a mí me manda un saludo de todas las tóxicas dice César Gustavo Flores para mi cumpleaños cuánto cobras por una hora dónde va a ser carnal dime dónde es es aquí en León o en dónde dime dice Bocho te saluda Doña Pilar saludos saludos a Doña Pilar saludote ahí tamo ese que me dijo de su evento de su cumpleaños para cuándo es y en dónde es mándeme mándeme Whatsapp o márcame carnal márcame ese que me dijo del cumpleaños nos arreglamos carnal dice aquí en León te voy a cobrar barato carnal para que vea va a ir a bailar dice Teresa Rosas hola Bocho mándame un saludo saludos Teresa Rosas saludotes dice aquí en San Felipe la Bella saludotes para San Felipe Colombia no aquí en San Felipe la Bella es el cumpleaños ah ya sabe en San Felipe la Bella pues que te manda mensaje igual mándame un mensaje carnal mándame un mensaje por Whatsapp y nos acomodamos carnal si güey te la dejo vara ya sabe aquí corto de volada ya sabe el chiste es cotorrea gracias Bocho por el saludo sagrado no gracias a ustedes que me están viendo no gracias a quien gracias a la gente se los debo la neta gracias gracias por esos comentarios que me hacen y primeramente Dios ahí vamos a estar como les vuelvo a comentar quieren que entran sus eventos con pirata no hay pedo a mi nomás que me paguen los viáticos y nomás lo que me va a ir a dar viste conoces el sonido misterioso también lo conozco sonido misterioso los conozco varios quien está disponible para el 2 de noviembre sonidos que estén disponibles para el 2 de noviembre me están pidiendo un sonido para el 2 de noviembre quien está dispuesto márquenme márquenme a mi número soy el bocho márquenme quien está dispuesto de aquí de los sonideros de aquí de León Guanajuato para el 2 de noviembre quien está dispuesto a tocar y cuánto me van a cobrar yo lo están viendo toda la banda toda la banda con mi amera sonidena que la vaina mando un saludo a sonido Leymar desde Silagüero saludos saludos a Leymar ahí estás en tu casa que onda ya voy para allá o no está ahí está mi mamá Juana y mi papá Andrés toda la familia toda la familia le mando un saludo hasta Silagüero ya voy para allá ya voy aquí en el López Mateo Giovanni saludos bocho piratero saludos mi Giovanni Giovanni ah Giovanni ya vamos para allá Giovanni mando un saludo desde la selva saludotes hasta la selva locota saludotes a toda la banda que me está viendo en la selva también le mando su saludo a todos los de la selva loca a todos los pochones que andan por allá a viguare no mamen ya pórtale o van para el anexo bocho va a abrir un anexo quiero abrir un anexo pero donde se droguen diario mejor ahí les voy a dar droga ahí no les voy a dar leche bocho ahí no les voy a dar droga les voy a comer una pinche de lata de guar y vean para que se maten cabrones es lo que quieren cuando nos vinimos de Guanajuato bien mojados de Santa Fe ah si la chola el Pancho piedadose saludos mi Panchín ya se la sabe esta piedadose saludotes bien mojados o sea estábamos bien mojados manches vamos a ver el agua o sea ya andábamos Panchín en buena onda sin encabez mamá yo 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 es que tú me jadas así yo me yo me fallo 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 Saludos para sonido. Oye nomás, tú y ahora esas de enamorados. Calma, dos bocho, hay niños. Calma. Ahí está, el famoso bocho. Dice, cercar, cercar, está. Sí. Estamos aquí. Aquí andamos, miren, aquí andamos. Vamos en el López Mateo, monta la feria. Ah, no es cierto. Aquí en el poliforo, vamos por el poliforo que has montado la feria de León Guanajuato. Estamos en la esquina, MP3. Oye. Esos, esos que tengan, mándenme una rola, mándenme, mándenme rolas a mi celular. MP3. Claro. Oye nomás. Está cayendo el pinche pelo, se va a sacar pelona. Eso que uso. Ahora, vamos a bailar pinche guapango hoy. Ea, 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 ea. Ah, ya me he quitado la lenguita de la coche. La lenguita de la coche, ¿cómo ven? Ahí estamos. En la feria del bochito, si murió la taculaoche. Ahí estamos. Mánden su saludo a toda la banda, que está comunicando. Ahí está el bochito. ¿No traes un chicle? No, no traigo. No, no lo trajimos, ¿dónde es? Hoy, hoy nomás. Pequeños musicals. Cátenle esas a sus novias, para que la enamoren más. Si no, los van a mandar al chilindrine. Ahí están enamorados. Cátenle una de esas a sus novias. Al recordarla como anoche. Hoy. Yo quisiera hacer el amor como ayer. No, no se crean, eh. Juro cuando veo. Ey. Ey. Ya tiraste todo. Y volver a hablar como a ella. Por si acaso seré, por un pinche culerito. Ahí estamos, a los dos. Un loco como el bocho. Que no te jaren las greñas, así que me hiciste así. Que no te jaren las greñas, así que me hiciste así. Tú, ayer que me hiciste así, que le dijiste a mi abuelita. Ay, no. Ahí está. A mi abuelita Pati, ¿dónde anda? Saludos a mi abuelita Pati, de la selva locoto. Saludos para la señora Pati, que se le, que se, nomás anda de jacalera. Que nos va a desenar. Que nos va a desenar, casi diario que voy. Esa abuelita sí me quiere. Las otras abuelitas no me querían. ¿Cómo ven? Mi abuela Pati sí me quiere. Esa me defiende. Ay, no, me dice, ay, no, Mochito no hace nada. Ay, pero... Me dicen el niño. Tú ven. ¿Y tu suegra cómo te dice? Ah, mi suegra. Mi suegra, ¿qué me dice? También me dice, de repente sí se pone tóxica. De repente sí me regañan. No, a mí la mía no me quiere. Me quieren más a mí que a la hija. ¿Cómo ven? Ya me chingaste. Se va a caer. Ya me chingaste. Ya me quitaste a mi abuelita y a mi mamá. ¿Cómo ven? Ya me chingaste. Toda la banda, cubianfera, sonidera. Sí, no, así de bendecen todas las suegras. Pero la mía no me quiere. Tu mamá ni me quiere. Tienen que ser mi mamá. Ya ves que las suegras siempre, siempre de uno como hombre. Quieren tener a uno lo mejor, pero no. No, eso. Su mamá, nueva noticia, la mamá de Bocho no me quiere. ¿Cómo ven? Dice que lo deje, que porque no soy buena mujer. ¿Cómo ven? Mal Bocho. Pero eso no es cierto. Es de, ya está en uno, ¿no? Está en uno, si uno la quiere, pues uno la va a querer, ¿no? Pero dicen que cuando la suegra no te quiere. Ah, tú las dejamos, dejamos. No, dicen que cuando la suegra no te quiere. ¿Qué? Es porque tú sí me quieres. Ah, sí. Es cuando uno no los quiere, no los quiere, si uno las quiere hasta más. Eh. Un super recorrido. Carapá. Ah, no, ese no se la saben. Ah. Saludo, toda la banda. Saludotes, toda la banda. Ya se la saben. El famoso Bocho. Ahí estamos. Ahí está. Ah, saludos, ¿qué? Ahora, ¿qué? ¿Está lo que estamos? Uno, leenlo en los comentarios que lo... Pues es que ya no hay. ¿Puedes decir esto, porfa, apenas abrí mi bar? ¿Cuál es? Dice... Este 27 de noviembre en el bar Tejaban y... No, pero... Saludotes, saludotes todos para que se comunicados. Todo este 27 de noviembre en el bar Tejaban. En el bar Tejaban. Ah, va a haber una fiesta de Halloween. Ah. Este 27 de noviembre en el bar Tejaban. Los vemos este 27 de noviembre. Los vemos. Bueno, los que quieran ir, están todos invitados. Día fiesta de Halloween en el bar Tejaban. El 27 de noviembre, todos invitados para que se vayan. Los invita el famoso bocho de sonido pirata. Todos invitados. A mí no me han invitado todavía, pero... Primeramente, Dios. Si me invitan, nomás me dicen, ahí me pagan mis viáticos y... Unos tres mil baritas los voy a cobrar, aparte de los viáticos. ¿Cómo ven? Ya dijo. Ya dijo. Eso parece a tu mamá. Mira, ya llevan allá a Josefina, oye. Ya la llevan bien, mira. Por eso no me quiere tu mamá, porque yo también... Ay, no. Ya la llevan bien peda. Ya la llevan bien peda. Ya la llevan bien peda. Ya se encontró la trompa. Ya se encontró. Puro pinche... Como mecatito. Puro pinche matarratas. Puro pinche mecatito. Como me... Todavía que yo la compré... Todavía que yo le fuimos a comprar. Todavía que le fuimos a comprar uno, todo el mundo no la quiere. No, no. La abuela le compré uno de cinco litros. Ni así lleno. Ni así lleno. No llenas. No llenas. Yo pensé que le iba a durar un año, que sé yo. Que yo me doy mi amor. Y tú. Ahí estamos. Manden sus saludos. Toda la banda. Ahí estamos. Manden sus saludos. ¿Qué hay que hacer para el sábado? Para el sábado. Miren, ahorita estoy esperando. ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer por el sábado? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué vamos a hacer? O díganme. Ah, no vamos a ir. El sábado ando, estoy esperando que me digan de un evento. A México. Vamos a México. Pero no me han depositado. No me han depositado. No me han depositado. No me depositaron 500 pesos. Necesito más para irme, para poderme ir. No es que me están viendo de Querétaro. Ese milí. Se me anda viendo. ¿Qué onda con ese anticipo? Ay, sí me peces. Ese anticipo para Querétaro. Es que es este, acuérdense que es este 21, 21 de Querétaro. Estamos, estamos, estamos esperando un anticipo. ¿Dónde vamos? Vamos a Silaguana Guato. No, ¿a dónde vamos? ¿Dónde vamos? Ahorita vamos aquí en la Deportiva del Estado. Vamos aquí en la Deportiva del Estado. Aquí de León, Guanajuato. ¿Cómo ven? Cántale una canción. ¿A quién le canto una canción? A todos. Un beso. Mira, mamá. No, no lo quites. Mira, mi vieja está quedando pelona. Estamos una peluca. No voy a quedar pelona. ¿Consino? Sí. ¿Por viajes? ¿Me ves? ¿Eh? ¿Qué? Tengo que me dejes porque estoy perro. Perro, mamá. Solo un poquito de tu corazón. Ya te va a estar, ya te va a estar. Ya te va a estar, ya te va a estar. Llegando, llegando, me voy a comprar el de este. ¿El qué? ¿El qué? No. Ah, sí, el que no han hecho, ¿la cortamos o qué? ¿Ya no? No. No, pues ya les pico. Ya vamos a despedirnos. Nos vamos para ver qué onda. Nos despedimos, carnales, y me dio un gusto estar con ustedes en la transmisión, en Buena Onda, sin encabronarse. Les mando un gran abrazo, si están cumpliendo años el día de ahora. Les mando un gran abrazo. Feliz cumpleaños, si están cumpliendo años, del famoso bocho. Les mando un gran abrazo. Muchas felicidades, si están cumpliendo años. Hoy en este día, les mando un gran saludo. Bendiciones para su familia. ¡Cántale los mañanitos! En Buena Onda, sin encabronarse. ¡Vámonos! ¡Cántale los mañanitos! ¡Ya! ¡Ya no! ¡Vámonos! ¡Que siempre no! ¡Vámonos les un beso! ¡Bye!